¿Qué hizo ahora? Yo no maltrató al perro, por lo menos que el perro sigue ahí secuestrado dentro de la casa Porque la gente de huellitas lo quiere sacar Ahora voy a contar un poco No se lo larguen al perro ¿Qué dijo? Tenía una misión ¿Qué hizo? Mintió, dijo que le habían dado mal los resultados de los estudios No De lo más patético que había hasta acá Yo, furia, me bajo acá Seguí solita, mira Seguí solita, mira Una cosa, no sé que ahora hemos cumplido cinco meses Pero bueno, recién acá en el salio confesionario Que el estudio de presionería me había dado bien Ahora me dijeron que me dio mal Y como a mí me gusta festejar Y aparte también me gusta mucho el agua Nada, no sé, se me ocurrió que vengan todos acá al agua Porque, nada, tengo que abandonar la casa No, porque los juegos se volvían No, es una misión No, basta, basta Es una misión Ya sabemos que eso es Es una misión No, no, no Yo se le he dicho a Auti Y bueno, nada Justo vino a él a decirme Que lo hice cinco veces Y justo ahí me llaman Ah, no sé, ¿por qué? No, basta Así que nada Ahí me gusta mucho el agua Estoy hablando, che ¿Por qué no me dan pelota? Porque si te voy a estar llorando Me estoy cagando de risa O sea Nada, ¿cómo onda? Y bueno, y nada También queríamos que cante una canción Y justo le hicieron todo Así que nada No, ¿baludas? ¿Verdad? Yo, verdad No, basta ir O sea, la vez Que se han mirado todos Pero bueno La tristeza es que Ya que querían que me vaya Bueno, exceso Exceso total Yo ya no entiendo directamente Ya no sé qué decir ¿Qué les pasa? Pero para, esos resultados ¿Pueden dar mal? Pero ponele Más allá de eso ¿Tiene que jugar con eso? No No hace falta ¿Y esta misión ¿Se la dio Gran Hermano? ¿O se le ocurrió a ella esta genialidad? Fue una misión de Gran Hermano Pero no le dijo Mentí con los estudios No, no, no ¿Qué le dijo? ¿Cuál era la misión? No, no, no Sabemos porque todavía no salió en el programa Pero era Son las misiones que hacen todo el tiempo La misión era Lograr que todos se metan a la pileta De hecho, ella después reflexiona Y dice ¿Por qué me dieron esta misión Y que hicieron esa imagen De todos nosotros en la pileta Como juntos Sí, lo reflejando ¿Pero ya dijo que era mentira? Sí, sí, sí Entiendo que sí Sí No lo puedo creer La verdad no lo puedo creer Yo creo que ya De respeto Pero total A la gente que realmente está enferma Y le da mal los resultados Es un poco el Si una persona que no está bien Hoy ve que se están cagando de la risa Usando un mal resultado de un cáncer O de una leucemia Para hacer esto Una misión en gran hermano Totalmente frívola Ya me parece un delirio Porque hay gente que no la pasa bien Real No es un chiste que te dé mal un estudio Si es un chiste esto que acaba de hacer Yo creo que el domingo Se tiene que ir a la casa Esta chica Ya está Ya está Ya está Listo, que se vaya A su casa Una cosa es que juegue Diga, me anuncio que me voy de la casa Que renuncio Metámonos a la pileta por última vez Y otra cosa es que diga Son los que les va mal A ver como siguió la pileta Es el único programa que no les va mal Miren, así siguió el tema Se está cagando la risa Deja la risa Deja la risa Deja la risa Vamos a un parís Porque no es lo mismo Bueno, eso es el eje Que no jodan eso Bueno, bueno, eso es buena Bueno, nada Teníamos una misión que hacer Y ya me tiraron Se me estaba jodando Pero no dan algo Con la canción Y mañana nos ganó Un órgano Así que quiero mi órgano Listo Solo la cara de Enrici No, Bauti Vos sos malísimo Pero porque No puedo jugar con sus sentimientos No, igual no Por eso es una cosa de la salud Por eso le dije a Furia No, me guste esa cosa ¿Se llama qué? No, no sé No me gusta Igual te vas un piano ¿Por qué te vas un piano? El hermano lo eligió Boluda, me dice ¿Por qué te vas un piano? ¿Un piano? ¿Un piano? ¿Todo? Toca el piano Y bueno, yo pedí un órgano Y la verdad que también toca Yo sé cantar el piano Yo puedo tocar el piano, ¿eh? Bueno, va Bueno, y la canción La canción la cantamos recién Yo puedo tocar el piano Todos van a ser tocando órgano O sea La canción la cantamos recién Media ahorita Viva la vida Listo Cantamos viva la vida de Coldplay Pon una guapa para que cantemos Yo quiero tocar una guapa Una guapa para que cantemos Ni a los que comentan Ni a los fanáticos Ni a nada Acá lo hizo ella Sí Van a decir que ella también Está en su derecho De hacer lo que quiera Con su enfermedad El tema es lo que estás dando Eso no hay duda Pero bueno Hacé lo que se te cante Y cada uno dirá lo que se te cante El tema es cómo jugás Con los sentimientos de los otros Claro ¿No? También Sí, la cara de Manuel De todos los chicos Claro La salud, basta Manotar su dadada Andás a ver Qué historias tiene cada uno En su vida También, ¿no? Para que venga alguien Y te juegue Te murió tu viejo Tu primo De lo que sea De no, horrible Yo he hablado con familiares De los chicos Y me han contado cosas Muy terribles De los chicos Que no contaron Y no van a contar Porque ya estaban hablados Previamente Obviamente Todo en confianza Pero a veces Un montón de las cosas Que se ven Digamos en el programa No es que los chicos Sean vacíos Es que eligen No exponer parte de su vida Porque son muy dolorosas Claro, está bien Pero te acordás Gracias 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 Gracias